La Universidad Nacional Arturo Jauretche participó el 8 de octubre en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires de las Jornadas El Pueblo y la Política, que en homenaje al filósofo argentino Ernesto Laclau organizó el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. En este marco, el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, y la directora del Programa de Estudios de la Cultura, Emil Secuda, participaron de la jornada de cierre, donde integraron un panel sobre la construcción de identidades populares. A mi juicio, en la construcción de las identidades populares, confluyen tres componentes. En primer lugar, la memoria, como un elemento central a la hora de pensar la construcción de las identidades populares. El segundo gran componente de las identidades populares, a mi juicio, es analizar la construcción de esas identidades populares en el modo en que se significa el presente o el pasado más inmediato. En este punto, los medios hegemónicos tienen un papel preponderante y muy contradictorio con lo que estoy planteando. Nos cuentan qué es lo importante, los temas a discutir, cómo discutirlos, y cuáles cuestiones forman parte del paisaje y, por tanto, no son pasibles de poner en tela de juicio. En tercer término, hay que mencionar las expectativas, los proyectos, el modo en que se visualiza el futuro, cuál es la normalidad a la que se aspira. Y aquí aparecen las utopías, los mitos, las edades doradas, los paraísos perdidos, los relatos sobre las bondades que ocurren en tierras lejanas, las identificaciones parciales. Los tres en conjunto convergen de maneras diversas a lo largo del tiempo en las identidades populares. La identidad es reconocimiento. El otro tiene identidad cuando alguien lo reconoce por el solo hecho de ser un ser humano, por el solo hecho de pertenecer a la especie. No hace falta ningún mérito. Eso es lo primero que aprendimos con Ernesto. Y cuando nosotros vamos a trabajar en nuestras universidades, en Argentina, en el conurbano y en el interior del país, lo que aprendemos es que nos tenemos que correr del lugar del saber. Que nosotros no construimos las identidades populares si primero no nos hacemos nosotros pueblo. Si nosotros primero no tomamos conciencia que también nosotros somos el pueblo, que nosotros no estamos en el lugar del saber. Y que cada acto de reconocimiento que hacemos con nuestros alumnos, como Ernesto hizo con nosotros, nosotros estamos aprendiendo que es el pueblo. Y ese es el proceso en el que ellos y nosotros hacemos un acto de toma de conciencia y nosotros también aprendemos nuestra identidad como parte del pueblo. Y desde ese lugar empezamos a repensar las mismas categorías que estudiamos en la filosofía, en la teoría política o en la teología. Nuestra universidad participa en este evento que ha organizado el Ministerio de Cultura, nosotros de una manera pequeñita, y tenemos la suerte que el día de mañana, parte de todo este encuentro, este seminario, se va a realizar allá en Varela, en la sede de nuestra universidad. Y la idea es, en esta mesa, no solo hacerle un homenaje a Ernesto Laclau, que ha sido tan importante, digamos, reflexionando de una nueva perspectiva sobre los movimientos populares, sino además discutir en particular uno de los temas que en este caso era la construcción de las identidades populares. El homenaje es muy importante porque justamente es un gran filósofo, un gran filósofo pensador que yo creo que él es el único que ha tenido un reconocimiento entre sus pares en el exterior y en Argentina no ha sido reconocido en vida por el contexto académico, universitario. Yo creo que a un año y medio de su fallecimiento que el Estado haga un homenaje es un modo de reconocimiento público, alguien que realmente al final de su vida ya un hombre exitoso pudo haberse quedado en Europa disfrutando con sus alumnos en Londres o en Estados Unidos, sin embargo vino a Argentina a comprometerse, a pelear por sus ideas, así que no puede estar o no de acuerdo con él, pero no puede dejar de reconocerle la grandeza que tuvo como académico y la grandeza de político de venir a jugarse por lo que él creía sus ideas. Bueno, ha sido un honor poder participar por la figura de Ernesto Laclau, pero también por tantos referentes y sobre todo en ese terreno mestizo híbrido, que es el terreno que vale la pena, que es un terreno que no renuncia ni a un ápice de compromiso ni a un ápice de rigor intelectual y que mezcla la tradición intelectual y la tradición militante. Me parece que ese es el terreno más fértil. ¿Para qué? Pues para pensar una forma de mirar la política que la entienda como una disputa siempre abierta por construir sentidos compartidos y por tanto también para una mirada que ayude a veces a que los grupos subalternos, a que las mayorías sociales golpeadas, en nuestro caso por ejemplo los países del sud Europa, puedan hacer de sus necesidades, de sus dolores y de sus razones, las razones del país, las razones de una voluntad general nueva y por tanto abrir una etapa de cambio político y de esperanza para los de abajo. ¡Gracias!